Habla en inglés, supongo. Totalmente. Esta es una pantalla. Sí, o sea que... Bueno, aquí ya está haciendo truquillos de speedrun, de dejarse dar y tal. O sea que es plataforma, con esa barra que estáis viendo. Está probando, ¿eh? No ha empezado. Esa barrita de planear con la... mantenerse en el aire con las alas. Se va acabando hasta que vuelva a tocar el suelo. O sea, es una mecánica que digo... No la he visto yo en todos los juegos, ¿eh? Y es antiguo. Del 92. Y ahí tenemos el nombre... Dice... Vamos a decir que dice Garugula, supuestamente. Dos. Garugula. Dos. El dos sí se ve. Sí. Bueno, y... Esa es la versión japonesa, principalmente... Porque los textos son más cortos. Aquí comenzamos como en cualquier Dragon Quest. En el castillo ¿Veis? ¿Sabes lo que os hemos dicho? Que parece... Parece un juego RPG cuando lo ves. Y luego, cuando te tienes que enfrentar a alguien o ir a algún sitio, se transforma el juego en plataformas. Y aquí... No, me iba a decir que esos... Esos pantallones. Me recuerda bastante, bastante a Final Fantasy. Sí. Sí, eso es el juego de la época. Era un juego de Final Fantasy. A mí igual. Bueno, aquí la historia va... Os voy a contar un poquito. Y así va, va mezclando un plataformas con RPG. Bueno, pues RPG. Moverse por el mapa. Por el mundo. No, pero el juego en sí sí es RPG. Tiene elementos RPG, como las mejoras que se consiguen a través del juego y nuevas armas y cosas de ese estilo. No, 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 no. Bueno, tiene un hit. Si lo vuelven a dar, muere. Pero creo que lo lleva bien. Igual al principio toma ese damage boost para subir más rápido por esos pinchos. Y el daño tampoco es tan mal. Porque más adelante se va a suicidar tres veces. Va a tener un game over para reiniciar. Y que lo lleven a... Pues como es un... De ese estilo RPG. RPG sososo. Pues entonces va a tener que andar en el mapa. Se lo arreglará en gran parte del camino. Sí. Y se va a dejar suicidar para volver antes. Esa es típica estrategia de Spirrano. Para llegar antes al sitio que debe ir. Bueno, aquí llega el rey. Y le habla sobre la Blacklight. Y ahora lo vais a ver. Quiero que lo veáis. Está hablándole. Y desaparece. No desaparece, sino que muere. No. No lo matan. No se salvó. Claro. El Blacklight, esa es la luz negra, ha matado a todo tu pueblo. Y entonces tú vas diciendo, ah, venganza. Y el rey te da un objeto que te hace saltar más alto. O sea que gracias al rey. Ahí había un enemigo. Y en vez de ser una lucha de RPG o que sea. Es esto. Plataformas. Perfecto. Este tipo de montañas existe en Shadow Knight. Un juego bastante reciente. Del 2014. Donde hay enemigos así en el mapa. Sí, que es un mapa estilo Super Mario Bros. 3. Y cuando tocas con esos enemigos. Algunos de ellos sales este tipo de combate. Tienes que pasar un mapa con varios enemigos. Mops normales y así. Ahora tiene que ir a Nivea, se llama. Claro que los nombres aquí de las versiones pueden cambiar. Y ahora habéis visto que había un puente. Y para ponerte que es difícil cruzar el puente. Te ponen una pantalla y ahora sigue moviéndote. Me encanta la mecánica del juego. De verdad. Te voy a jugar solo de verlo. Y aquí va a guardar. Va a guardar aquí. Para luego hacer lo que has dicho, pareja. Sobre dejarse morir. Y así ir más rápido. Y continúa su ruta. Sí, es. Típicos Dead Warps. Por los tramposos que hacen eso. De qué pereza volverme. Por donde he venido. Yo me mato. Más o menos. Pues me mato. Pues me mato. Y sí, rico. Este juego es... De alguna manera las pantallas se parecen al Zelda. Aunque cuando ya es una vista más natural de plataformas. Se parece más a otro tipo de juegos. No estoy muy seguro a cuál. Pero definitivamente me sienta. El tío del puente te hace unas preguntas. Y depende de lo que le respondas. Creo que tiene que decir en japonés a todo que sí. Te da una armadura. Que te implementa la vida. Así que hemos obtenido más vida. Más corazones. Muy bien. Esa es parte que acabamos de pasar a esas plataformas que acabaron de ver. El secreto para pasarlas rápido es no parar. Si tú sigues derecho y saltas. Las pasas sin ningún problema. Por el hecho de que este es un juego en NES viejito. Entonces no tiene una posición predeterminada. Ni renderizado a distancia. Tienen que optimizar al máximo los recursos de la consola. Entonces les iban apareciendo. Pues a medida que el mapa las necesitara. Aparece en una posición específica. Exactamente. Los restricciones de la NES. ¿Ha conseguido eso? La gente está aplaudiendo. Es difícil porque necesitaba el damage boost. Y luego subir encima de la cara. Se supone que el juego no te tiene que dejar. Pero le ha salido. Sí le salió. Sí le salió muchachos. Denles un clapa por favor. Como los de allí en el sofá que han aplaudido. Nosotros también. De hecho este nivel es bastante complicado. El hecho de estar esquivando esas pláticas que están ahí en el piso. Que disparan cositas. No es tan sencillo como no pareciera. Lo hace parecer muy sencillo. Es un muy buen jugador. Pero para nada de sencillo. Bueno. Uy 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 uy. Llegará, llegará. Uf. Llegó. Dios mío. Estuvo bastante cerca. No puede. ¿Ah? Lo ha hecho queriendo. Lo ha hecho queriendo. Ah sí, cierto. Acá hay un checkpoint mal puesto. Lo he olvidado. Me pasó la primera vez que vi el juego. Y es un checkpoint mal diseñado. Cuando vas a la mitad del recorrido. Te le va. O sea que quedas encima porque lo tomas desde antes. Una cosa bien extraña. Yo escuchaba al runner explicando. Y he dicho. Subo aquí y me muero. Y digo. Pero se lo ha hecho queriendo. No sabía que era un checkpoint. Pero se lo ha hecho queriendo. Bueno. Sobre los picos que ven que a cada rato se hace daño. Para subir más rápido. Normalmente. Son tres golpes. No, normalmente no. O sea. Pueden ser hasta tres saltos. Y ahí mismo tiene que. Ir hacia otro lado. Y acá tenemos un pez globo. Sí. Este pez globo. Te da el night drop. Que lo necesitas para dárselo a G-Kate. Empezó a decir nombres. Eso se lleva a lo loco. Para que haga un. Un candle of darkness. O sea. Ya empieza la mecánica de RPG. Necesito tal objeto. Tienes que ir aquí. Y dárselo a este. Eso sí que lo tiene. Así que tenemos el night drop. Y ahora tenemos que hablar con G. G-Kate. G-Kate. Realmente le pueden. Bastante la de Ron. Pero hasta ahora va muy bien. Con un buen. Una buena naga. Un buen. Un buen pescado. Sí. Este. Este es G-Kate. Vamos a llamarla así. G-Kate. Y le has dado el night drop. Y ha hecho el candle of darkness. Y te cuenta. Que la luz. La luz negra esa. Black light. Ha sellado al rey de Kibea. Lo ha encerrado. Y que necesitas. El gremlin stick. Que se encuentra en Desert Off. ¿Vale? De tal objeto. De tal sitio. Para liberarle. Y te da las Fallen Angel Wings. Para volar más lejos. A la barra de. De volar. Gasta menos. No es que se note mucho. Pero. Ya nos permite hacer ese tipo de saltos. Claro. Seguro que antes. No llegaba. Y ahora ves que lo dinero llega. Creo que va a tomar dos o tres damage boosts en este nivel. Para que. Para el final luego. No. No se mata. Pero ya. Ya vamos estando cerca de. De mi parte favorita. El suicidio. Mi parte favorita. Sí. ¿Vale? El jefe de este lugar. Te va a dar el gremlin stick. Que lo necesitabas para. Tienes que ir tirando para atrás. Para liberar al rey. De Gibea. Que era el segundo castillo que hemos ido. Y. Y también te da un nuevo objeto. Ya lo explicaré. Y bueno. Vamos a ver la pantalla. Lo que sí vemos. Es que hay mucha diferencia entre pantallas. De una a otra. Por ejemplo. Aquí utiliza más. Como arena. Que va cayendo. Pero. Parece que sale. Sí. De hecho. La estética visual del. Del juego me gusta bastante. O sea. Para hacer un juego viejidito. De 8 bits. Está muy bien logrado. Sobre todo. Se diferencia muy bien. Se entiende muy bien. Todo. Todo lo que pasa en la pantalla. Y acá. Bien. Vamos a ver. Esa es la mecánica que va a seguir saliendo. Y saliendo. En el fuego. Y son esos pequeños bloques que se destruyen. Pero bueno. Lo que estamos es con el. Con el jefe. Con la rama. Ahí está. Que te lanza cositas. Oh. Ahí está. Ya está. Se la acaba de cargar. Muy bien. Bueno. Pues este jefe te da. Se tiene que salir. Te da el gremlin stick. Lo ha dicho. Justo cuando yo lo he dicho. Lo ha dicho el runner. Gremlin stick. Y magic tornado. Que te hace poner. Plataformas en el aire. Y le va a venir muy bien. Y acá. Ya se se va a matar. Casi mata porque. Basta este punto. Porque es muy fácil matarse. Simplemente corre. Hasta una esquina. Se tira y muere. Claro. Esta es la pantalla de antes. En la que se la ha pasado volando. Pero no le interesa. Volver. Me interesa más. Volver. A ver a donde lo guardo. Bueno. Murió. Reset. Reset. Y ahí está. Este es el rey. Y le das. Usas el gremlin stick. Y salvas al rey. De su sello. El rey te va a dar algo. Que va a hacer que saltes más alto. Esto siempre va a venir muy bien. Porque las siguientes pantallas. Te van a obligar. Que saltes más alto. Y te dice que para ir a la capital. Para ir a donde debes ir. Debes destruir la barrera. En King's Palace. A lo este. Debes ir al palacio del rey. King's Palace. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente pantalla. Que aquí. Este es el Magic Tornado, va creando plataformas, creo que solo puede crear dos juntas, y era muy necesario para pasar esa parte. Sí, creo que solo son dos plataformas juntas, o sea, en un solo salto. Y ahí lo tenemos, este objeto es muy útil, lo vamos a ver mucho a lo largo de la RAM. Este objeto le permite, casi que está indefinidamente tiempo en el aire, bueno, casi que pasar todo el juego con eso es bastante útil. De aquí en adelante, casi en todos los niveles va a aparecer ese coso. Este rey de King Palace, le dices, le habla sobre la Black Light, que se supone que él tiene algo que ver, y te dice que estás mintiendo, que no sabe nada de la Black Light, y que te vayas a casa. Le dices que no, que no te quieres ir a casa, y entonces te enfrentas a él. Vete a casa, no, bueno, peleamos. Claro. Si el rey no me vas a volver a hacer, pues te mato. Y al final lo matas tú, porque además eres una gárgola, vienes a matar. Y ahora los habitantes, antes de que lo mataras, solo decían, cu, cu, cu. Y al matar al rey, son liberados y ya se... Pero ese speedrunning no interesa hablar con ellos. Cu, 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 cu es un juego japo. Creo que... Está en japonés. Creo que cu, cu, cu es la onomatopeya de una risa como malévola. Exacto. Una risa al menos extraña. Y bueno, se van complicando las pantallas. Esta veja no la mata, porque si la matas, lo que contamos de los excesos recursos del juego, termina siendo respawn. Ya puede ser indefinidamente este coso. Mira, el chat está usando el Magic Tornado. Sois gárgolas. Somos todos gárgolas. Bueno, y las que no matan normalmente es porque cuando las mata hacen respawn justo al frente de él. Y esquivarlas vuelve un poquito más complicado. Es que simplemente deciden, como, no, pasemos de este ya. Más sencillo. Aquí se ha suicidado. Para empezar el boss. Oh, este patrón es el que no le interesa. Que se junten en el medio. Él mismo ha dicho, oh, that's bad. Eso está mal. No me gusta ese patrón. Sí, la verdad es que este es uno de los jefes con más RNG y que pueden jugar más la run. ¿Esto es a lo que te referías con los gemelos? ¿Esto era? Sí, sí, son los gemelos. Así los llama The Twins. The Twins. Bastante bien. Creo que mejor que en su World Record y todo. Porque el patrón muy RNG. Puede ser bastante, bastante feo. Igual, este runner, Rogue Link, tiene una consistencia realmente muy buena en sus runs. Sí, exactamente. Es muy bueno. Además va explicando mientras juega. O sea que... Un placer verle. El jefe te ha dado... Los gemelos te han dado por... Third Gate Scandal. Se lo das al rey. Lo cual le curas y te da el poder de saltar más alto. Otra vez. Otra vez. Saltar más alto, volar más y así. Y ahora es un jefe. Bastante fácil. Es un Sider. De hecho, este juego... Este tiene muy poca variación en RNG. Es un Sider. No tiene nada de RNG. Si te colocas justo ahí... Se queda ahí atacando y nunca te da. Sí, Kron. El World Record lo tiene Rogue Link. Es un World Record Holder. Con 26,45. Con 26,45. Es Sider. ¿Tu mundo concuerda contigo? Es Sider. Sí, es que no hay otra cosa que... A lo que se pueda parecer. Es Sider, ya. Decirlo así. Y ahora va rumbo a la Casa de los Espejos, me parece. Esperemos que no me deje mal. Es una pantalla de tránsito, podemos decir, para llegar a la siguiente parte. No hay muchos enemigos. Simplemente pasar por ahí. Creo que igual le faltan dos mejoras de las alas para acabar. Este, por ejemplo, este cambio de que has empezado la vista como RPG, te metes en un espejo y cambia a plataforma, me encanta. Me encanta la mecánica. Se detalló muy bonito. Y este nivel es totalmente un laberinto. De hecho, aquí explica que toma el control en una posición diferente a la usual para no cometer el error de presionar el botón para entrar en un espejo y perderse. Sí, creo que tienes que presionar arriba. Y a veces dice que le ha presionado arriba cuando no quería. Y hacer un laberinto encima de esa época seguro que te castiga de una manera. Sí, de hecho, vemos que en algunos espejos decís saltarlos por encima para no... Para no caer en el error. Ahí, de hecho, perdí un poco de tiempo porque presionas veces arriba. ¿Tienes ese problema? Pobrecillo. Siempre que llega aquí tiene un cuidado. A mí me ha hecho pasar lo mismo en ese tipo de juego. Siempre presionó arriba donde no quiero. Es algo horrible. Ahí usa un damage boost. Va a ser rápido. Y bien hizo el skip de los... Alta yonesi. Perdón. Le salió bastante, bastante rápido esas barreras. Y va muy bien de tiempo. De hecho, su world record después de esto era 19 minutos y algo de tiempo. Wow. Esto después del doppelganger. Entonces... World record pace, ¿no? Sí, va a world record pace. Creo que eran 16, 19 minutos, 20 y algo de segundos después de que lo mató. Wow. Bueno, nos queda, ¿eh? Nos quedan jefes y mucho RNG. Pero no hay que... Mira, ha cogido tu forma. No hay que pegarle cuando coge tu forma. De hecho, va bastante bien. Pero creo que va como unos... Unos cuantos segundos atrás de su world record. No creo que alcance porque la siguiente parte hace bastante consistente, de hecho. Sí. Bueno, aquí te explica un poco... Ahí se lo tengo apuntado. Te explica un poco, pues, la historia que yo tenía aquí apuntada. De que parece que King Brieger y su ejército de la destrucción está detrás de todo. Sobre el Blacklight. O sea, que el rey Brieger, uno, es el malo, malo, malote. Y tienes que ir a por él. Y este rey, pues, te da alguna mejora. No me acuerdo ahora. Sobre saltar más o algo para avanzar. Y queda poco, ¿eh? Sí, ya queda un poco. Por cierto, acá en el chat pregunta, Spica Games, que si hay Speedrun de Shovel Knight. Y en este maratón, de hecho no, en este GDQ no hay Shovel Knight. Me hubiera gustado mucho. Es un juego que yo adoro cuando también. Pero, lastimosamente para mí no pasó. Igual hay otros juegos muy buenos. Y si te interesa verlo, mira la retransmisión de los GDQ. Creo que fue el GDQ pasado donde lo pasaron. O el del año pasado. No estoy del todo seguro. Yo tampoco, la verdad. Pero creo que sí. Bueno, ahí lo vemos que ya las pantallas se van complicando. Ya hay pinchos Spikes por toda la pantalla. Enemigos. Así que, cuando ya vayamos encima de la última, el castillo de Briegel, eso va a ser complicado. De hecho, él comenta que estos últimos niveles son de los que más le gustan. Por el hecho que tenga tanto gusto. Dice que ama los niveles donde tienes estamina, una gran cantidad de estamina. Pero no infinita. Porque más luego si consigue alas con infinita estamina para el último nivel. Claro. Creo que este es el castillo de los dos reyes. Sí, el rey y la reina. El rey te da Magic Claw. Y la reina, Hipogriff Feeder, pluma de hipogrifo. ¿Qué te va a hacer falta para que Leth te haga Candle of Gold Rim? Vale, esto dice que tú no me estoy entrando en nada. Objetos para conseguir más objetos que te lleven al final. Sí, hay que conseguirse. Poder andar más en el aire y dispararla a los... Sí, nivel 4 las alas. Antes estamos en nivel 3. Y ahora le puede disparar a los pinchos. Con una goma extraña que le permite pararse en ellos. Aquí viene el segundo Game Over. Había guardado justo aquí. Así que perfecto. ¡Ah! Game Over. Reset. Por favor. JChino pregunta ¿Cuánto es el World Record? Es de 26 minutos 45 segundos por el runner actual. Que es Rogue Link. Y el segundo, que vale la pena destacar, es de 26 minutos 51 segundos. De Johnny Spiderweb. O sea, una diferencia es 6 segundos. Este juego está muy, muy, muy reñido. Exacto. Ahí he usado el Candle of Gold Rim para quitar la roca. Y me parece que ya estamos en el castillo de Breaker. ¿Puede ser? ¿El último escenario? No, creo que ese es el penúltimo. ¿O penúltimo? Creo que es la más oscura del último. Bueno, ahí se ha podido apoyar en esos cráneos. Sí, he aprovechado bastante los cráneos para no tener que par. Sí, y no tener que, oh, vamos a otro lado a movernos, no. Por eso no es que no se llegue, se tire ya. Más rápido. Sí. Y bueno, esto es lo que estaba hablando antes, Palleja. Este es el Magic Claw. Que es poner en una pared, en los pinchos, algo para poder apoyarte. Ha entrado en el menú, ha cambiado al Magic Tornado. Ese que os gusta tanto. Y ahora ha cambiado a Boomerang. O sea, es que hay que ir con el menú. Porque el mismo botón sirve para atacar, poner esos tornados y el de los pinchos. Sí, recordemos que no había muchos botones en esa época. Dejado a tomar un Damage Boost. Es que mira que es complicada, ¿eh? De todo, pinchos. Ahí no le salió muy bien las partes de eso. O sea, idealmente fue en el primer salto romper dos y en el segundo los dos que le faltan y caer. Y seguir en la parte siguiente. Este es Goza. Que me gusta, esto otra vez, me gusta. Vas a hablar con él y dices, ah, pues te mato. Y empieza la pantalla a plataformas. Es que me flipa. Es que parece un RPG de repente vuelve a plataformas. Y bastante bien, ¿eh? La pantalla contra Goza. Bastante rápido. Y Goza te dice que King Brieger ha revivido. Debes derrotarlo para ser el verdadero Red Blaze. Como el verdadero Fuego Rojo. No sé, Blaze. Y ahí consigues Mamuth Hoof, The Demogorgun, Verde's Wings, Atlas Armor y Dark Fire. ¿Eh? Madre mía. Lo que interesa de todo es el Verde's Wings, que es el poder volar indefinidamente, que fue lo que dijo Palleja antes. Y a la barra, no hay que preocuparse por ella. ¿Lo veis ahora? Puede volar todo el tiempo que quiera. Y ya estamos en el último nivel. Estamos bastante cerca del final de esta run. Ya podéis ver, mira el salto que pega. Ahora salta muy harto comparado con Antic. Y puede volar todo lo que quiera. Sí, recuerda los primeros niveles donde hagan un pequeño salto con las penas. Ya, Dios mío. Está súper optimizado. Se ha dejado dar para poder pasar un poco por el suelo, por los pinchos y usar Magic Tornado. Madre mía. Sí, tiene alas infinites ahora. ¿Niaki es japonés? No, no. No es japonés. Tengo chuleta. Si no, es que si no, no me enteraba de qué estaba encima. Konnichiwa, ñaki. Konnichiwa. Y pues, ya se me acabó el japonés que sí. No, yo tampoco sé. Así que Konnichiwa ya está. Pero alivia mucho poder volar todo lo que te dé la gana. Yo creo que estas alturas tienen que aliviar. Y el pedazo de salto que mete. Sí, es que nada más, cuando está quieto, si sigues usando el botón de saltar con el que planea, va a llevarse un poquito. Pero muchachos, este es el final boss. Está a 15 segundos de su World Record. Yo creo que no se lo puede cargar en 10. Yo creo que no. No creo que sea World Record, pero... Pero no, ha sido un muy buen tiempo. Ha sido un World Record Pace. ¡Oh, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Vos, tres, dos! ¡Ay, uno! ¡Ay, que pasión! El timer se para luego. Ahora se parará, ¿no? ¡Oh, creía que íbamos a tener World Record ahí! Bueno, ya no es World Record, muchachos, pero tuvimos un sueño. Igual fue una muy buena run, muy, muy buen tiempo. Muy buena. Y le ha salido el boss final mucho mejor que en su World Record. Le ha echado a la primera, se ha quedado ahí. Y le ha empezado a dar. Y cuando pase... ¡Ya! ¡Time! ¡Time! ¡Clapas! ¡Clapas, muchachos, clapas! ¡Mecio minuto más que su World Record! ¡Joder! ¡Un aplauso! ¡Menuda exhibición! De hecho, me encanta, me encanta el speedrun de este juego. Si la consistencia de Rocklink es buenísimo. Ha habido ciertas partes que le ha salido mucho mejor que su World Record. Y otras, pues, que el RNG y ese. Muy, muy bien. Y ya, de los créditos. ¿Qué os ha parecido el juego? A mí, yo es que tengo ganas de jugarlo y todo. ¿Y tú, pareja? A mí... La verdad me gusta bastante. Me gusta bastante. El juego en sí no lo he probado. Se ve muy bien. Pero el speedrun me encanta ver. Me encanta ver ese speedrun. Se ve buenísimo. Totalmente. Pues, en nuestra parte ya ha acabado. Me parece que no va a venir Sanumi leyendo unas donaciones. Así que cuando nos lo comuniquen, le daremos paso. Así es, muchachos. Espero les haya gustado este bonito RNG. A mí me encanta. Definitivamente me encantó. Sí, sí. Y hemos tenido Demon's Sword. Y Gargoyle Quest 2. Dos juegos de NES. Pero, no sé. Para la época tan antigua. Está muy bien. Pues, bueno. Yo voy a ser el primero en salirme, ¿vale? Ha sido un placer. Hoy he estado mucho tiempo aquí enchufándome RNG. Ya no vuelvo a estar el sábado con Final Fantasy VI Sky Hype. Y nos vemos. Estaré en el chat ahí con este Tetris. Y un placer, Valleja. De verdad. Un gustazo. Ok. Un gustazo, Neaki. Nos vemos en el chat. Nos vemos. Os quiero chat. Pesazo. Muy bien, muchachos. ¿Están preparados para lo que sigue? Sigue unas pequeñas donaciones. Porque recuerden que este es un evento benéfico. Esto es por la caridad. Y luego sigue Tetris. Una run bastante, bastante, bastante esperada por muchos. Así que, mientras tanto, mientras llega nuestro compañero. Cuénteme, muchachos. ¿Cuál es su run favorita? Contando ya las que han pasado. En mi caso, hay varias que me han gustado muchísimo. Pero creo que la de Castellmanes Symphony of the Night y Dracula X. Son, han sido las que más me han gustado definitivamente. Así que, pues bueno, muchachos. Los dejo esperando. Y ahorita, y ahorita nos vemos, muchachos. Saludos a todos. Saludos a todos.